Mamita y papito Yo los quiero por igual No me dejen tan solitos Sin amor y protección Necesito que me ayuden A crecer y a triunfar Con su amor y sus cuidados Muy alegre creceré Aprendiendo junto a ustedes Muy feliz yo viviré Mamita y papito Yo los quiero por igual Mamita y papito Yo los quiero por igual Ya pronto creceré Y muy fuerte yo seré Para amarlos y cuidarlos Yo viviré Mamita y papito Yo los quiero por igual Gracias ma Gracias pa Yo los quiero por igual Gracias ma Gracias pa Yo los quiero por igual Yo los quiero por igual Yo los quiero por igual